Una fracción es una división y cuando divides los números de una fracción te sale un número decimal. Por ejemplo, un medio es 1 dividido 2. ¿Cuánto es 1 dividido 2? No cabe. 0, pones un 0 aquí y cabe a 5. 5 por 2 es 10, te sobran 0. 2 tercios, ¿qué número es? ¿Qué número de decimales? 2 entre 3, no cabe. 0, pongo un 0 aquí, 6 por 3 es 18, bajo un 2, 6, bajo un 2. 6, bajo un 2, 6, 6, 6. Periódico puro. Pero por ejemplo, la leche está arriba, ¿no? Es como un triángulo. Ajá. 3 entre 4. No cabe. 0,7, 7 por 4 es 28, 32. Bajo el 0, 5 por 4 es 20, 0. 12 sextos, ¿qué número de decimales? 12, 3, 6, 2, ¿no? No, un número decimal. ¿Está alterado o no? No, un número decimal. Amén.